de la crisis sanitaria, la orden del gobernador de California es que 40 millones de residentes se queden en casa. Francisca Pérez salió con su mamá muy temprano, solo por unos minutos y para comprar medicinas y alimentos. Yo salí, pero estoy tomando mis precauciones, cubrirme la boca, después agarrar todo con guantes. Desde San Diego hasta San Francisco, imágenes de calles desérticas y negocios cerrados son muestras de la emergencia que se vive. Jesús vive en la calle, ya no hay refugio para él y piensa que en estas condiciones será uno de los más de 26 millones que el gobernador dice podrían infectarse con el COVID-19. ¿Quién no ve que yo lo contigo a usted, usted a él, a aquel allá, que tienen miedo, miedo no, por favor. No podemos tomar ningún riesgo con este virus. California ya pidió la ayuda federal y la presencia de buques militares que sirvan como hospitales. El condado de Los Ángeles, el más grande del país, con 10 millones de habitantes, está bajo las mismas órdenes. Solo trabajadores esenciales como el de Reina pueden salir. Ella lleva paquetes y medicinas a casas y no puede dejar de trabajar. Tomo las precauciones, uso el guante y me desinfecto mis manos cada vez que regreso al carro o entrego un paquete. Solo supermercados, hospitales y bancos permanecerán abiertos, pero con extremas medidas de seguridad sanitaria. Habrá multas y castigos, pero por ahora no serán aplicadas. Nosotros estamos buscando la cooperación de todo el mundo y no queremos llegar a ese punto. China, Italia y España parecían muy lejanas, pero ya están en la mente de Pedro, quien ahora se prepara para estar semanas en casa. Ya no tenemos nada que salir a qué hacer, más que simplemente comprar tus cosas y mantenerse en la casa. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Muestras de cariño se han repetido desde que los duques llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza.